Porque solo tus palabras son las más falsas del mundo Y esto es algo original de tu grupo ¿Qué pasa con sus conceptos? ¡Van bien! ¡Van bien! Con un sincero un adiós Palabras falsas y de amor Creí en ti sueños de amor Todo era falta, falta el mío Pero es así, me dijiste adiós Me dejaste solo, solo en mi corazón Y es así, así pasó Y mi sueño lo dejaste en la habitación Hecha de sentimiento A mí me laico a la party Soy sincero un adiós Palabras falsas y de amor Creí en ti sueños de amor Todo era falta, falta el mío Pero es así, me dijiste adiós Me dejaste solo, solo en mi corazón Y es así, así pasó Y mi sueño lo dejaste en la habitación Y yo, 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 yo Aquí, pero siempre quiero Lo dejaste solo, solo en mi corazón Te barber, alejando A ti, opening Espero que te lo haya gustado Embréjando Enmarrow Cuatro Enmarrow